¿Qué es lo que se ha hecho en el bloqueo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el bloqueo? Yo quiero decir que no es solamente un tema cubano, la reivindicación del respeto en los vínculos con Estados Unidos es también una reivindicación de los pueblos de América Latina y el Caribe.